Conaif se dedica a la representación y defensa de las empresas instaladoras. Integramos a 72 asociaciones y 21.000 empresas. Para nuestro colectivo, la marca N de AENOR es sinónimo de calidad, garantía y confianza. ¿Por qué avala los equipos y accesorios utilizados en las instalaciones de gas y agua que cumplen con los requisitos y especificaciones definidas en la normativa? La marca N de AENOR nos permite identificar los productos fiables y de calidad. Esto es importante en un sector como el nuestro, esencial para garantizar la seguridad de las instalaciones y su eficiencia.